Se espera leves descensos de la temperatura para este fin de semana con la entrada de los primeros frentes fríos cercanos a la península. Sobre estos detalles abordó el meteorólogo de Protección Civil, Enrique Chávez Sevilla. Mira, nos trae buen tiempo, afortunadamente ahorita no tenemos ningún fenómeno que esté cerca de nosotros con una escala importante y pues vamos a tener condiciones similares a las que hemos tenido y pues un poquito más frías en virtud de que tenemos un sistema anticiclónico que está formando una cuña que está impulsando un frente frío que se encuentra sobre la porción media del Golfo de México y se extiende hacia la península de la Florida y por ahí vuelve a agarrar curso para el océano Atlántico. Y te digo, esa masa polar está impulsando el frente número 4 que no nos va a llegar a nosotros pero sí la masa polar se está vaciando sobre nuestra posición y nos está ocasionando el viento del norte, noreste para estos días hasta que esa masa desaparezca, se va a seguir vaciando estos días. De igual manera dijo que hasta el momento no hay formaciones cercanas de tormentas tropicales o depresiones pero se mantienen al tanto del monitoreo del océano Atlántico ya que la temporada de huracanes aún no concluye. Ahorita no tenemos ninguna contingencia, es probable que nos llegue una onda tropical pero no nos va a afectar porque va a pasar un poquito fuera de nuestra posición para el domingo con esas condiciones de la masa polar que te digo y el aire que hay sobre el Caribe es probable que tengamos algunas lluvias pero nada importante, alguna precipitación por ahí algún chubasco muy disperso que no es importante para nada y que no nos impide hacer ninguna actividad ahorita las temperaturas van a estar un poquito más bajas de lo normal en la alta y la baja estamos estimando una máxima para hoy entre unos 28 grados y 30 grados de centígrados por ahí de las 3, 4 de la tarde a consecuencia de esa masa polar que te digo y una mínima para mañana entre unos 21 y 23 grados un poquito templado por la mañana poco caloroso después del mediodía y te digo no tenemos ninguna restricción ahorita todo está muy bien Al final dio las recomendaciones pertinentes para la ciudadanía tanto para los descensos de temperatura así como los rayos solares que se mantendrán fuertes a ciertas horas del día De ahí para allá digo lo que hay que cuidarse son los rayos solares que están muy fuertes y pues mantenerse hidratados si andan haciendo ejercicio si están trabajando a la interperie la gente que se dedica a las tareas de pescar pescadores, albañiles que andan por ahí a la interperie expuestos a los rayos solares hay que cuidarse para que no nos dé un posible cáncer en la piel y un posible golpe de calor si estamos haciendo una actividad física muy importante eso es lo que tenemos Con imágenes de Eduardo Baca informó Iván Maldonado